Y eso ya, eso es como que te ayuda a que hagas tu trabajo bien. Qué bueno. Vamos con Eliana. Eliana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo, quiero darle las gracias aquí oficialmente a Jairo, que me ayudó con mi background. Mire qué lindo. Jairo, mire. Ah, hermoso. Gracias. Bueno, ¿a qué me dedico? Mi pasión son los números, las finanzas, la contabilidad. Ah, ya llevo, soy contable con más de 20 años de experiencia, entonces es algo que me gusta cuando los números están desorganizados, arreglarlos. Esa es mi pasión. Ayudar a los empresarios a que organizen las finanzas, todo lo que es la parte, incluso desde la apertura de negocios, de la idea, porque llegan muchos clientes que dicen que yo quiero abrir una corporación y a lo mejor no estar listo para abrir una corporación, porque eso implica muchos requisitos legales y mucha parte administrativa. Desde abrir la corporación, toda la parte de estructura del buquipi, de la contabilidad, la planeación tributaria, los impuestos corporativos y también a la parte de los impuestos personales. También, a la igualdad de finanzas personales, la parte de organizar las finanzas de las personas, de los hogares, pensando en fondos de educación para los niños, que tengan muchas deudas, saber cómo pagar las deudas, la parte de la protección de ingresos, sí, todo a nivel financiero. Esa es mi pasión, mi especialidad y a las órdenes, lo que necesito. Gracias. Gracias, gracias. ¿Quién de los que ya hablamos? Miroslava ya habló, ya hablaron todos. ¿Listo? Sí, de algo. Sí, claro. Mira. No se te escucha bien. Yo eres pequeño negocio. ¿Se te está frisando la voz, creo? ¿A quién? ¿A quién se le está hablando? A Victoria, a Victoria. No, a Victoria. Sí. Nos te estaba cortando la voz, Victoria. No te escuchamos bien. Ya, ahora sí. Ahorita mejor, ya. ¿Qué? No, a pesar de que... Victoria, se está cortando mucho la voz. Si quieres, voy a ir con la siguiente pregunta, mientras que de pronto se recupera el internet, ¿vale? Y ahorita... Estoy listo. Listo. Entonces, bueno, mi nombre es Jairo Zuluaga. Yo trabajo con... Represento JBC Broadcasting, que maneja cinco emisoras en Long Island, como ya les he dicho. La Fiesta 98.5, que es la única hispana acá en el área. Está la 96.1, Música Country, Música Viejita, Oldies 98.1, Long Island News Radio y Parino 105.3. Principalmente son esas son americanas y la fiesta, pues, como les dije, es en español. También manejo Latinus TV, que es una productora de video marketing. Hacemos spots de televisión, documentales, todo tipo de video, ya sea comercial. También ahorita tenemos lo que son producciones en vivo de, como decir, de programas de televisión, pero que se manejan en redes sociales. Y hacemos entrevistas y la idea es, más adelante, poder programar con ustedes también unas entrevistas como cada una que nos cuente su emprendimiento en un día diferente, porque este es un margen de presentación. Sería como una entrevista que podríamos tener. Entonces, la vamos a programar. Obviamente no es tan fácil porque somos bastantes, entonces, pero... Y hay muchas cosas, pero la vamos a ir programando poco a poco. Bueno, ahorita vamos con la pregunta del día. También la vamos a hacer en... Tratar de responderla como en unos minutos, no más de un minuto, para poder que nos quede al final el tiempo para lo que nos tiene que decir Lucía, también al final, y lo mismo Victoria, y unas cositas que también le voy a decir yo. ¿Qué persona te inspira y por qué? Empecemos con Priscila. No me refiero mucho a la parte financiera de negocios, pero Jane Condal es mi persona como me inspira. La veo y setenta y pico de años, todavía súper activa, súper bonita, su piel, sus músculos. Entonces, bueno, que seamos, sea yo así cuando tenga esta edad, me encanta ella. Y, bueno, eso es la parte, pero de negocios me encanta, por ejemplo, como nuestro gobernador, el modo que vivió con la pandemia, me encanta, me inspira mucho. Gracias. Gracias. Eliana. ¿Cuál es el nombre, perdón? ¿No escuché bien? Como, Andrew, como nuestro gobernador. ¿La primera persona? ¿Qué dijiste? Jane Fonda. Jane Fonda. Ah, ok. La que creó los aeróbicos en los años ochenta. Sí. Oh, gracias. Me gusta escuchar para, para anotarlo para ver. Sí. Bueno, muchos, muchos. Pero uno es Juan Diego Gómez Gómez, él es paisano, colombiano, me encanta. Cada que yo voy a Colombia me traigo el libro de él, aquí lo tengo. Y entonces, él es un, es un financiero, él fue un profesor de finanzas en Colombia. Y ahorita está por todo el mundo y maneja toda la parte financiera, la parte motivacional, la parte de public speaking. O sea, es, no, es impresionante. Y justo ayer recibí un mensaje de él que va a ser un curso, lo quiero tomar. Entonces, me inspira. Yo lo escucho a él y me motiva desde que la mañana que de pronto uno se siente, lo pongo a él y eso me levanta totalmente. Entonces, esa es uno entre muchos que me inspiran. ¿Cómo, cómo se llama el libro que mostraste ahí? Este es Hábitos de Ricos. Hábitos de Ricos. Juan Diego Gómez Gómez. Ok. Paisano, dijiste. Marcela. Hola. ¿Qué persona te inspira? Espérame, yo tomo nota. Sí, tranquila. Me tomaste, me tomaste estrella. Juan Diego, ¿qué dijiste? Juan Diego Gómez. Juan Diego Gómez Gómez. Ah, le está. Le está tomando nota del libro, qué pena. No te preocupes. Bueno, ¿quién me inspira? Me inspira mucho. Una joven de Medellín. Bueno, no está tan joven. Pero su nombre es Beatriz Arango. Ella tiene una historia. Dice que ella no nació muy agraciada, pues físicamente. Digamos, como el estereotipo, pues no lo manda. Porque yo pienso, según ella y según su historia, todas tenemos nuestro encanto. Entonces, ella fue algo así como el patito feo. Se sintió, pues, en un momento así. Pero siempre quiso ser influenciadora, siempre tuvo eso como en la mente. Y ella ahorita tiene columnas en El Colombiano, que es un periódico muy popular en Antioquia. Es el periódico de los antioqueños, tiene columna en El Colombiano, tiene programa de televisión con Teleantioquia, tiene programa con RCN, que la Antioquia es regional, Colombia es una cadena internacional. Y ella tiene tips de belleza, ella hace asesorías, asesora a los presidentes. Y no es una mujer que es linda. Por eso es lindo, porque ella muestra la historia y es una persona total común y corriente. Pero es linda, porque ella en su forma encontró su inspiración y ella se cuida por eso, obviamente. Pero, no sé, me motivó porque pienso que muchas personas las tachan de algo y se lo creen. Se creen la historia y no luchan por... No, es que no soy asesoría, no soy como tú me ves, yo soy como yo, lo que yo quiero mostrar. Y por eso me inspira ella. Wow, excelente, excelente información. Saludos a Juan Pablo, ¿cómo estás, Juan Pablo? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias. Ahorita que voy a terminar una ronda de una pregunta que les hice, ¿qué persona les inspira y por qué? Y ya vengo contigo para que nos cuentes un poquito de tu... O sea, todavía hay tiempo. ¿Cuánto dura la...? Hasta la una, la una terminamos. Ah, ok, pues sí, ok. Listo. Miroslava, cuéntanos, ¿qué persona que te inspira y por qué? Miroslava, hola, soy Miroslava. Me gusta mucho lo que escribe, es un psicólogo Walter Rizzo que está en Facebook. Pero más que nada una inspiración para mí fue, es poeta y escritor, Paolo Coelho, que escribió The Alchemist. Y lo que me impresionó tanto es que él siempre dijo que cuando tú tienes una meta y la quieres alcanzar, el universo hace todo por ayudarte en esa meta. Por eso, pensando positivamente es importante y a veces la única razón por las cuales no seguimos nuestros sueños es el miedo de fallecer. Cualquier libro, pero es de The Alchemist, si pueden leerlo de Paolo Coelho, que es vacileño, eso es algo que me inspira y cada vez que siento que me necesito más entusiasmo en lo que estoy haciendo, la vuelvo a leer. Guau, excelente, gracias por la recomendación. Victoria. Bueno, tengo muchos, muchísimos cantidad que me inspiran en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Pero en realidad, mira, yo digo, la persona que me inspira es mi mamá. Es diferente a todo lo que han dicho escritores y eso, pero es mi mamá porque, el por qué. Porque de ella aprendí, como decimos nosotros, su berraquera y para salir adelante en las cosas. Una enseñanza y todos los días, cuando hablo con ella, me inspira muchísimo, ¿sí? Ya lo demás, por ejemplo, me gusta Facundo Cabral, su poesía, su música, con respecto a la vida. También sigo otra persona, Marilyn Gavris, es muy espiritual, la parte espiritual para mí es muy importante para lograr lo demás. Entonces, sería eso. Gracias, gracias por la recomendación. Alicia, cuéntanos tu persona que te inspira y por qué. Bueno, en mi caso, al igual que Victoria, no es ningún famoso, es mi papá. Sí, con sus 84 años, él maneja su empresa, él es una persona luchadora y que me enseñó a que para querer tener lo que uno desea hay que luchar mucho, a pesar de todas las adversidades que puedan haber, bueno, más en estos momentos. Y creo que más ahorita, porque ahora nos hemos unido más, todos los días hablamos y él es una persona que siempre me da ánimo, siempre me está dando consejos, siempre me dice, vamos a salir adelante. Entonces, creo que todo eso también nos ha ayudado mucho a estar más en la compañía. Y sí, o sea, solo el hecho de todo lo que él ha logrado en toda su vida, me inspira mucho a querer hacer lo mismo, a querer hacer lo mismo o inclusive más. Ok, Lucía. No, yo sí tengo a alguien a quien admiro muchísimo y su nombre es Anthony Robbins. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero he tenido la experiencia de formarme con él en la Universidad de la Vida. O sea, así se llama su programa, Master University, de Tony Robbins, y he trabajado con ellos de cerca en todo lo que es crecimiento personal. Pero a mí siempre me ha inquietado algo, que yo siempre he tratado de encontrar, digamos, aquí está el rol del hombre y cuál es la mujer que está haciendo lo que está haciendo Anthony Robbins. Anthony Robbins tiene un libro que se llama Despertando el gigante que hay dentro de ti. Y para mí eso fue, o sea, no es un libro sencillo de leer, pero cuando lo entendés es maravilloso el desarrollo, digamos, el crecimiento que tiene que tener a nivel personal. ¿Qué sucede? Que yo lo que siento siempre digo, ok, pero no hay mujeres haciendo eso que está haciendo Anthony Robbins, digamos, en esa escala, digamos, llegando a nosotros, a la comunidad también latina. Pero si han descubierto ahí en el camino un par de personas, mujeres, que están haciéndolo. Una se llama justamente Diana Zuluaga, no sé si es suyo, es colombiana, vive en España. Y ella enseña sobre mente, dinero, negocio, sin nunca perder el camino de la espiritualidad. Entonces, si ustedes no conocen de ella, es supremamente interesante lo que hace, que te hace llegar a, ok, la abundancia es algo que está disponible para nosotros, no pierdas tu camino de la espiritualidad, pero también todo viene de tu mente. Entonces, muy interesante. Y también hay otra persona que se llama Margarita Pasos, que también está radicada en Miami, pero también es colombiana. Y ella, por lo que yo la admiro, es por su generosidad. O sea, ustedes van a encontrar gratuito, todos los días, un tip de ella que les ayude. Se llama Margarita Pasos. Y eso yo lo admiro porque todo el mundo da cursos, pero no se entregan y te dan un poquito, pero si quieres ver más, tienes que ir a esto. Y de verdad que no he encontrado una persona de crecimiento personal que sea más generosa que eso. Qué genial. Gracias por compartir. Juan Pablo. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te escucha y no te vemos. ¿Estás con la cámara? Pues, no, es que estoy manejando. Ah, ok, no te preocupes. La idea es, en un minuto, que nos cuentes sobre tu emprendimiento, sobre tu empresa, a todo el grupo, para que conozcamos a qué te dedicas. Mira, yo voy para la oficina en este momento, es que he dejado la tableta. Si quieres preguntar a una persona, yo llego en tres minutos y ahí ya pues lo hacemos con video y todo. Ok, no hay problema, listo. ¿Te parece? Ya ven dos minutitos y estoy llegando a la oficina. No te preocupes. Te puedes conectar de nuevo, gracias. Creo que ya falta la ronda. Priscila, ya Priscila ya dijo, faltó yo. Bueno, yo no tengo, de pronto, una persona que ustedes digan, no, es que todos lo conocen. Generalmente no me caso como con una persona en específico, pero a raíz de mi trabajo con radio, a través de mi trabajo con la parte de las entrevistas que hemos hecho en video, me ha tocado entrevistar a muchas personas locales, digámoslo así, aquí en Long Island, que son emprendedores, como cada uno de ustedes. Entonces yo me inspiro, de verdad, con cada una de sus historias. Por ejemplo, me encanta conocer cómo Eliana Fajardo, que le ha seguido su trayectoria, cómo ha vencido los miedos para hablar, cómo ha vencido muchas circunstancias y su empresa va, cada vez se va posicionando más. El caso de Victoria, el caso de Miriam Lava, el caso de Marcela, el caso de Priscila. Cada una de ustedes, Lucía, tienen algo como que enseñarme y les ha tocado siempre, de pronto cuando la gente ve el éxito, obviamente ve la punta del iceberg, como han visto en la foto, por ahí en el meme, y no ven lo que la gente le ha tocado, el sacrificio, el llorar, el pasar por las buenas y las malas, y las no tan buenas, pero que llegar al éxito a veces requiere de cierto sacrificio. Entonces esas historias me inspiran. Hay un caso, por ejemplo, aquí en Lonaila, de un señor que se llama Arturo de Jesús, que él tiene una taquería, ya tiene dos sucursales en Southampton y en Riverhead, y tiene una empresa de landscaping, y ahorita montó con sus hijos la que tenga que ver con construcción y compra de casas y todo eso. O sea, pero es una persona que llegó aquí con una mano delante y otra atrás, nunca estudió, nunca tuvo oportunidades en su natal México, y es una gran persona, es un gran ser humano, porque también hay personas que también tienen mucho éxito económicamente hablando, pero pues no son buenas personas. Entonces yo miro también esa parte, o sea, él es un gran ser humano con su familia, con sus empleados, entonces yo miro como todo ese entorno, y una persona que cuando empezó su trabajo en la landscaping, hace más de 30, 40 años, empezó, como 30 años, empezó en una bicicleta con una podadora, y ahora pues ha formado un gran imperio, pero lo que les digo, no tanto es el dinero, lo que ha podido formar, sino también que ha podido formar buenos seres humanos con sus hijos, con su familia y con su entorno, y colabora mucho en la comunidad, entonces es como un todo, ese tipo de personas las admiro. Entonces, esa es mi experiencia, como que a quien admiro, y entonces, ¿Aló Juan Pablo? ¿Ya estás listo? Te voy a silenciar Juan Pablo, porque entré una llamada. Juan Pablo, ¿ya puedes hablar? Sí. No. Juan Pablo, colócale que te puse el mute, pero desactívalo por favor, no me deja desactivarlo desde aquí, el mute, el microfonito. Creo que él está recibiendo una llamada. Sí. Sigamos nosotros aquí para no desviarnos. Antes de darle la palabra a Lucía, que nos quería compartir algunas cosas, ¿y quién más nos quería compartir? Yo, yo. Sí, también tú y Miroslava. Bueno, una es, como le dije hace ocho días, yo le colaboré a Eliana, también a Lucía, con unos backgrounds, para que en Zoom se vea más profesional, donde ustedes pueden colocar su logo de su empresa, Miroslava lo hizo con su Amulon Island, vea que le quedó lo más de bonito. Entonces yo les puedo, como les dije, la que quiera, ellas me ubicaron, en lo que son Eliana, vea, Eliana ahí lo cambió otra vez, dos, le mandé dos pruebas, Eliana y Lucía, ellas me llamaron, y que si, que si yo podía colaborarles, yo les dije que sí, porque igual les dije, no les voy, es gratis, que yo se los hago, la que necesite, con mucho gusto yo les puedo colaborar, si necesitan hacer un background, entonces solamente me escriben, y yo se los tengo listos para el fin de semana. Eso por un lado, segundo, capacitaciones, voy a tener algunos expertos, y si ustedes pueden recomendarme, que alguien quiera hablar sobre algún tema específico, que se nos sirva a todos los empresarios, pues son bienvenidos, para que nos hablen, en unos 10 minuticos, una pequeña presentación, luego yo puedo tener a esa persona, de pronto ampliar más el tema, en una entrevista ya aparte, para que, que colocaría en el grupo obviamente, entonces, voy a tener a la próxima semana, a un joven que, de Colombia, que es experto en fidelización de clientes, es gran, gran ser humano también, entonces, lo invité, para que el próximo lunes, venga a hablarnos en 10 minutos, como su experiencia, con las ventas, que nos puede de pronto servir, la sorpresa, que les tenía, y la voy a decir de una vez, es que, le voy a regalar también, a cada uno, de ustedes que están conectados, a los que se conecten, un, es un video, ¿un carro? es un video de 40 segundos, que cada uno va a hacer, el carro viene de pronto después, es un video, es un video de, de 40 segundos, que cada uno va a hacer, en su teléfono, en su teléfono celular, lo van a poner de manera, así horizontal, no lo van, así no, lo van a trabajar así, si pueden tenerlo quieto, porque si lo hacen así moviéndose, pues no se les va a ver bien, yo me encargo ya, de la edición y todo eso, solamente de máximo, 40 segundos, o 45 segundos, donde ustedes, me van a contar, obviamente les voy a mandar, un email sobre eso, nos van a contar, sobre su emprendimiento, me van a juntar, unas, 4 o 5 fotos, sobre sus productos, y servicios, si alguna persona, tiene algún video, sobre sus productos, y servicios, que alguna vez le hicieron, pues me lo mandan también, yo miro como lo, lo meto en la edición, y me van a hacer, una breve reseña, sobre sus productos, y servicios, pero todo, sintetizado 40 segundos, 45 segundos, pues digamos 5 más, la idea es que, usted no necesita, mucho más, para promocionar, o sea, si usted capta, la atención del público, en 30 segundos, sería suficiente, no necesitamos hacer, algo de 5 minutos, ni de 2 minutos, no, 45 segundos, es suficiente, y entonces, yo los edito, yo le hago, toda la parte bonita, y lo vamos a promocionar, en el grupo, en nuestras páginas, y ya después les digo, como lo vamos a, a que mucha gente, se interese, para que nos sigan, mandando videos, y entre todos, nos colaboremos, ya saben, entonces, de manera horizontal, 45 segundos máximo, nos cuentan su emprendimiento, nos adjuntan, unas máximo 5 fotos, y hacen una breve reseña, donde los podemos contactar, si tienen un teléfono, una website, pues la pueden mencionar, ahí en el video, eso se los, yo les hago la desedición, y me encargo de ayudárselos, a promocionar, esa es mi colaboración, que les puedo ayudar, con este grupo, chévere, gracias, excelente, gracias, gracias, y Jairo, sin pensar, le ahorraste el trabajo, a mi esposo y mi hijo, porque estábamos en ese proyecto, y lo teníamos pensado, para esta semana, entonces, que más que los expertos, está, y alguna duda que tengan, me llaman, listo, Juan Pablo, Juan Pablo, en un minuto, nos vas a contar, sobre tu emprendimiento, por favor, que te dedicas, para que nos informes a todos, un minuto, en un minuto, minuto y medio, ok, ya, ya mismo, ya, sí, bueno, buenas tardes a todos, primero, bueno, la compañía, se llama, Valis Accounting Group, la compañía, fuera de prestar, un servicio completo, de contabilidad, y bookkeeping, hacemos payroll, sales tax, taxes personales, taxes corporativos, también presto un servicio, como de consultoría, y asesoría, a los nuevos comerciantes, y a los que existen, yo presto un servicio, de asesoría, en la compra, o en la venta de negocios, a las personas, se prestan servicios, dentro de la parte contable, de formación de corporaciones, de los tipos que hay, o la, la CLS, y también se crean LLCs, en los últimos años, hemos tenido, trabajando bastante, en asesoría, para el proceso, de licencias, de, para trabajar aquí, en New York, y en Suffolk, licencias de, de landscaping, de construcción, licencias de, barbershops, beauty salons, y pues, trato de hacer, la asesoría, en cualquier tipo, de negocio, recientemente, pues aquí enseguida, donde yo estoy, el edificio, una señora, vino con un problema tremendo, que le crearon, una LLC, por, para el IRS, no está registrada, ni ante el estado, ni ante el county, entonces tiene un desorden, el tremendo, que, alguien le hizo el trabajo, y le dijo, no déjalo así, con esto es suficiente, me puse a investigar, resulta que no, que era, no estaba completamente, entonces lo que yo hago, es la gente, viene aquí y me dice, mira, yo quiero formar este negocio, que necesito, entonces yo te llevo, desde A hasta la Z, de lo que necesitas, para operar legalmente, y la señora, está operando, ilegalmente, porque no está registrada, ni con el departamento, de corporaciones, ni con el county, entonces, yo creo que me distingo, de muchos, servicios contables, entre comillas, yo no soy un preparador, de tax, yo soy un contador, graduado aquí, en New York, yo estoy en Brooklyn College, entonces yo ofrezco, un conocimiento más amplio, que el preparador, que va a HR Black, y toma la clase, o la toma por, por correo electrónico, por internet, o como sea, y que aprende también, muchas veces, a crear unas corporaciones, y dice, ah, yo sé que he creado una corporación, pero mentira, le dejan las cosas a mitad, entonces yo tengo el conocimiento, de todo el proceso, anteriormente, hace, yo llevo hace unos, 10 años, con este negocio, pero anteriormente, yo trabajé en Wall Street, yo era director de finanzas, de una compañía, de seguro grande, así como Health Plus, o como First, First Health, como Emblem, ese tipo de compañías, y, mis primeros trabajos, después de que, me gradué, de la, del college, fue, en el ambiente, en el, prácticamente, en Wall Street, entonces yo tengo la experiencia, en el área corporativa, de For Profits, y de, y de, con ánimo de lucro, y sin ánimo de lucro. Gracias, Juan Pablo, quería hacerte una pregunta, ¿me pasé? Sí, te pasaste, no, la idea es para, cada semana se va mejorando, y cada uno va sintetizando, siempre, al final, siempre queda unos minutos, entonces al final, las personas pueden ampliar, lo que no pudieron ampliar, en el primer minuto, una preguntita, ¿qué persona, vas a decirme en un minuto, qué persona te inspira, y por qué? Bueno, la persona que me ha inspirado, me ha inspirado a mí, en el, en el ambiente de negocios, se llama Howard Schultz, Howard Schultz, es el, no el fundador, porque Starbucks, ya existía, cuando Howard Schultz, entró a la, a la corporal, al negocio, pues brevemente, el tipo, Starbucks no es, años atrás, no es lo que era hoy en día, Starbucks era una compañía, ellos tostaban, café, un roasters, ellos lo que hacían, vendían al wholesale, a la mayoría, a los grandes negocios, ellos nunca, le vendían al público, entonces en el libro de él, cuenta su trayectoria, cómo él, logra transformar, la corporación, cómo él, se sale de la corporación, de Starbucks, porque él crea una idea, dijo, yo tengo que cambiar, la forma, en que Starbucks va a operar, él tiene la idea, cuando, fue a Italia, a una convención, y vio los cafés, que hay en Italia, el concepto de barista, entonces, por eso es que, todos los nombres, de los cafés, son italianos, él vio, cómo se tomó el café, en Italia, diferente, dijo, no, yo voy a cambiar, esta compañía, vino acá, y les propuso a los socios, y le dijo, no, la compañía, nosotros dedicamos, a, tostar café, y venderle a las, a las empresas, no al público, y entonces, el libro es muy interesante, eso me inspiró, porque el tipo dijo, yo voy a cambiar la visión, de esta compañía, y se enfocó, entonces, eso me inspiró, porque con mi negocio, yo trato de hacer lo mismo, ¿no? buscarle un enfoque diferente, al que hace, el, el contador tradicional, entonces, para mí, es una persona inspiradora, de que, alguien, en una convención, que fui a Miami, dijo un día, bueno, Colombia, con el tratado libre, tiene muchas cosas, en Colombia, hay muchas cosas, muchos productos, ok, Colombia, hay unos grandes exportadores, de café, como lo es Brasil, pero lleva este tipo, y también, revolucionó el sistema, de cómo tomamos café, genial, entonces, pues, él usa eso, como ejemplo, decimos, en Colombia, hay muchas cosas, pero, tenemos que innovar, ofrecer algo diferente, no que trae las panelas, de Colombia, que trae los dulces, inventémonos algo, transformemos, creemos un ambiente diferente, para los productos, gracias Juan Pablo, excelente, es muy motivadora, esa, esa, esa historia, ¿me recuerdas el nombre, del señor? Howard, 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 Schultz, 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 listo, voy a investigar, Google, Starbucks, y aparece ahí, como Chairman, y no sé qué, más, gracias, me interesan, ese tipo de historias, Nidia, qué pena que, que tú me mandaste un mensaje, pero como estaba en este live, pues no, no lo había visto, tú no tenías el link, de ingresar, el nuevo, yo lo había enviado por email, pero de pronto, no lo viste bien, cuéntanos en, que ya estamos como, cortos de tiempo, cuéntanos en un minuto, sobre, a qué te dedicas, y luego, en otro minuto, nos dice, qué persona te inspira más, y por qué, bienvenida. Ok, bueno, buenos días para todos, un gusto estar acá, bueno, quizá, algunos me conocen, nosotros, con mi esposo, tenemos una franquicia, de Royal Prestige, entonces, vendemos los productos, de esta marca, que son muy útiles, para la cocina, y para el hogar, y te ayudan a cuidar la salud, ya en otra reunión, compartiremos un poquito más, de los programas, que estamos haciendo, y el personaje, que me inspira, yo no cambio a mi mami, o sea, para mí es mi personaje, la admiro por todo, soy una persona, que tiene 72 años, y la verdad, me enseña más, cada día. Gracias, gracias por participar, y tú tienes un evento hoy, cierto, que tú me vas a mandar el link, claro que sí, están todos invitados, ¿qué evento es? Bueno, hoy tenemos un show virtual, de cocina, es una experiencia maravillosa, totalmente gratis, quienes quieran conectarse, con mucho gusto, me mandan, un link, mi teléfono, 631-639-7775, me dicen, si hoy pueden conectarse, a las 7 pm, y yo les envío el link, están todos bienvenidos. Gracias, también para que, todos los que no han puesto, información, Juan Pablo, no sé si ya pusiste tu teléfono, para que lo pongas ahí, ¿dónde estás ubicado? ¿Dónde lo coloco? En el chat, hay un chat abajo. Ahí se lo dejé medio puesto, para que solo ponga el número, mire. Exactamente, lo mismo Nidia, para que, los que entraron, para que coloquen la información, de ustedes ahí en el chat. Yo lo voy a colocar, ok. Ok, ahí hay un chat, Juan Pablo, ¿lo viste? Por allá abajito, tenés que mirar, no sé, la pantalla, chat, y ahí escribes, en el mismo que me escribiste a mí, en el privado, ahí mismo. Oh, ahí, ahí mismo. Sí, pero no vas a esperar al público, exactamente, ahí mismo. Bueno, tenemos 10 minuticos, 9 minutos, vamos a ir entonces, voy a ir primero, con Lucía, que Lucía, tiene una información muy importante, de decirnos, lo que se dedica también, adicional a lo, a lo que son los tours. Cuéntanos, Lucía. Sí, muy a propósito, por eso les estaba pidiendo ahí el número de Juan Vélez, número de contacto, porque esto, en cierto modo, hasta se enlazó con lo que hace Liana y con lo que hace Juan. Entonces, solo quería explicarle, a nivel personal, siempre me ha gustado ayudar a las personas para que realicen sus sueños. O sea, esa oportunidad la tuve, gracias a, digamos, al éxito que tenía en mi negocio, y yo decía, quiero contribuir, ¿no? O sea, entonces, me gustaría, mi manera de contribuir de regreso, es que cree una comunidad pequeña, de mujeres que desean encontrar su propósito de vida y les ayudo en mi tiempo libre a crear negocios para desarrollar ideas o negocios que ya tienen, pero convertirle, o sea, son ideas, pero convertirlas en negocio. Entonces, quería ponerles a la orden mi servicio, he creado una consultoría de reinvención empresarial. Para mujeres. Es un programa de 10 horas en donde hago dos horas del discovery para entender cómo está el negocio, con preguntas concretas, para que, porque ustedes saben que dos horas a veces son muy poquitos para contar la historia de nuestro negocio, y después ocho horas de planeamiento, pero sí quiero explicarle, no es el planeamiento de lo que había mencionado Eliana y Juan, o sea, yo le puedo sugerir a la persona, ok, y forma una corporación, pero no es que yo soy la que le va a formar la corporación, yo le ayudo a crear el plan, pero desde un punto de vista en donde haya, esté basado con principios, y donde hayan, o sea, algunas funciones, o sea, que sea para servir, ¿no? Para que, entonces, también, en eso descubrí que yo, en 35 años que tengo de estar aquí, ustedes deben de comprender, estando con la comunidad latina, pues he tenido mucho contacto, y tengo muchísimas listas, digamos, de específicas, muy planificadas, o sea, yo tengo un departamento de marketing con el que se ha trabajado específicamente con determinadas comunidades, y creo que pueden surgir alianzas, digamos, específicas con ustedes, creo que en todos sus negocios aplicarían, como, ¿cómo llegar a este tipo de personas? o ¿cómo yo llegar a esta comunidad? o ¿cómo específicamente hacer un determinado negocio para llegar? Entonces, quería ponérselos a disposición, les voy a dejar en ese caso ahí mi email, solo me mandan el número de teléfono y podemos concretar una llamada de discovery, y quería decirles que para las personas que están teniendo, yo he visto que han habido muchos casos de éxitos en estos días de personas que no necesariamente fueron afectadas por la pandemia, pero aquí es donde viene también, ¿qué tal todos los que sí están siendo afectados? porque hay negocios que crecieron durante la pandemia, todo lo que es digital creció, pero hay negocios donde no necesariamente lo han podido hacer o quieren sencillamente cambiar el modelo de negocio, entonces, pues yo con la experiencia que he tenido en los negocios me siento preparada para eso, de hecho siempre había estudiado eso en mi tiempo libre, para hacerlo, digamos, como algo adicional, ¿no? Entonces, si les sirve, y nosotros podemos también después dirigirles a las personas que hacen la parte, digamos, la corporación, la persona que le va a llevar la contabilidad, eso ya es otra... Excelente, que se pueda, pero excelente que se pueda armar una alianza de ese tipo ya, que suele... ¿puedo interrumpir? Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Perdón, no me acuerdo, la que terminaba. Lucía Fernández. Lucía Fernández, de Tom Tours. Oh, Tom Tours. Oh, aquí cerquita, usted está aquí en la oficina de, por aquí por la Sofa Cabellón. Yo tengo una oficina en Sofa, en Brentwood, y tengo... ¿Brentwood, sí? Ajá. ¿Usted es Tom Tours, ese? Tom Tours. Sí. Pero su trabajo, el otro servicio que presta, es tu otra organización. No, lo que pasa es que eso era mi llamado, digamos, de prestar servicio comunitario, pero siempre me ha gustado apoyar mucho, porque siempre llegaba mucha gente a la oficina a decir, ay, es que yo quiero poner un negocio, no tengo quien me ayude, yo lo oía, yo le decía, pásamela, yo le ayudo, pero yo creé una comunidad ya de antes, que se llama Visionarias 2020, que es Visión, y entonces yo les estoy mandando, que es totalmente separado, porque yo, pues, realmente no me puedo despegar de lo que es Tom Tours, ¿no? Pero estoy haciendo eso. Ya les envío el número de teléfono ahí. Gracias. Ok. Gracias Juan, gracias Lucía. ¿Quién es que iba a hablar? Victoria, ¿no? Sí. Cuéntanos, Victoria. Voy a preguntarle a Iliana, Iliana, ¿hasta cuándo está lo del Small Business Administration? Y quiero decir algo ahora. Bueno, ya, bueno, estaban por lo del PPP, ¿no? Que también es muy importante. El otro, ¿no? El otro. ¿El Disaster Relief? Sí. Junio 30. ¿El Disaster Relief, tú dices? Sí. Ya, ese bueno, sí, como dice Lucía, hasta junio 30, ajá, todavía hay plazo para hacerlo. Es lo que yo le digo a los empresarios, a un banco aquí, nos ponen muchas tabas para no un préstamo, tenemos que aprovechar. Muchos de pronto por miedo, que no quiero endeudarme, le dicen, no, aproveche. Es un préstamo a 30 plazos, 3.75 el porcentaje, para empezar a pagar la primer cuota después de un año, entonces hay que aprovechar, aprovechar, entonces hasta junio 30 todavía hay tiempo de hacerlo. Mañana. ¿Por qué digo eso? Porque mira que uno desconoce y pierde esa oportunidad. Para nosotras, Cholabas Antojito, todo esto que ha sucedido y todos estos créditos y también la ayuda, nos ha servido muchísimo para seguir con el desarrollo de nuestro negocio. Así es. Exactamente. Mira que yo le comentaba a Jairo en estos días, ¿no? De que uno ve como mucho, así como dice, empresario, o gente de negocios desconocedora de estos préstamos, ¿no? El del PPP, el otro del de Disaster, ¿no? Que son, yo a todos mis clientes le estoy diciendo, coja el préstamo del Disaster, si no tiene payroll, es un porcentaje de ahorrato, 30 años, mejor dicho, pues, ¿por qué no aprovechar eso y utilizarlo para crecer su negocio? Gracias, Juan, por la información. Y que, y que bueno, pues, desde lo dijo mi colega Juan Vélez, hay muchos empresarios que las leyes, un empresario, si tú eres dueño de negocios, necesita payroll y es cambiarle esa mentalidad. Número uno, no están cumpliendo la regla. No tienen payroll en su compañía y perdieron la oportunidad ahora del PPP a aplicar para ese préstamo, que incluso inicialmente dijeron que un 75 por ciento hay que usarlo en payroll, ahorita es un 60 por ciento y lo pueden usar hasta diciembre 31. O sea, que se perdieron mucho de esos que para no pagarlo. Hay una regla, sí, porque van a venir unas reglas de una forma de calcular, o sea, que de pronto de esa forma sí va a haber algo que hay que pagar, pero no lo aprovecharon, ¿por qué? Por no tener payroll en su compañía. Entonces, es allí también donde el empresario necesita llevar payroll. Son muchos los beneficios, son muchas las estrategias tributarias que podemos tomar como empresarios para pagar menos impuestos de una manera legal. Y así ayudarse. Muchos empresarios no tienen payroll y se llega a la hora de retiro. Nunca, no podemos pensar en un cheque de retiro, pero no tienen payroll y pasan los años y no han cumplido, no han completado los créditos para un, para un beneficio de seguro social cuando se retiren. Eso son muchas las cosas que hay que tener en cuenta para. Excelente información. Muchas gracias. En este momento ya es la una. De todos modos, cualquier cosa que se cree, yo sé que nos quedamos cortos en decir muchas cosas, pero cada uno que de pronto esté interesado en lo del otro, pues puede llamarse y ampliar ya los contactos, hacer contactos uno a uno. Alguien más, en este momento es la una. ¿Alguien más me había alzado la mano para hablar? No sé. Miro el lab. Vamos a contactarla para las máscaras. Eso ya lo hago ya personalmente. Después, Priscila, ¿le tenía que decir algo? No. No, Priscila me dijo que creo que se tenía que ir temprano. Temprano no, a la una en punto. Bueno, yo creo que ya por el día de hoy hemos terminado. Recuerden no solamente el video de 40 segundos, 45 segundos en manera horizontal. Cuéntenme su emprendimiento, manden cinco fotos y algo sobre su producto y servicio y la información que quieran que vayan en el video. Luego ya vamos a encargarnos de la promoción. También los que quieran que les haga el background personalizado para que se vea bien chévere, pues ahí todo el tiempo en la pantalla. Como el mío. Como el de Diana, que sí, como el de Amo Lonail, que está ahí y la próxima semana tendremos el puesto, el de Lucía. Les agradezco mucho. ¿Algo más que quiera alguien decir o ya podemos cerrar? Ya. Ya podemos cerrar. Suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y vamos a seguir en contacto. Ahí les envío el email. Gracias. 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 Chao.